Oye cariño, he llegado hasta tu ventana para demostrarte todo el amor que siento por ti Y vuelve Iman Albares en Medellín Hoy vengo a dirigir una copla a tu ventana, con todos mis amigos testigo de este amor Luego si estás despierta la escuches en tu cama, y sepas que es tu hombre quien te canta esta canción Sé que escuchas las notas de un gran acordeonero, llegan a tus oídos una voz sentimental Soy yo quien he venido con voz de fregonero, hoy con mis compañeros a tu ventana a cantar Perdona, que interrumpa tu sueño, mañana aquí regresaré Comprende, que aquí estuvo tu dueño, perdona, si en algo te falte Comprende, que aquí estuvo tu dueño, perdona, si en algo te falle Calima River, en tus quince años ¡Adiós! Una gran sorpresa he traído y mucha chiza En esta madrugada de plena soledad Cada vez que yo canto quiero verte más cerquita Para encontrar alivio y mi alma de cansar Suegro, perdonen que venga esta hora a su residencia Pero es que yo la quiero de todo corazón En estos casos debemos tener todos conciencia Porque todos pasamos por etapas del amor Perdona, perdonen que interrumpa su sueño, mañana aquí regresaré Comprende, que aquí estuvo tu dueño Perdona, 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 si en algo te falle Luis Padone y Cristian Pacano ¡Vaya Jogo!